hola qué tal amigos cómo están espero que estén muy muy bien amigos como ya vieron en el título del vídeo hoy les hablaré de este tema de cómo cobrar una capacidad por COVID-19 o alguna otra situación en la que el IMSS te haya dado una incapacidad amigos les daré un pequeño contexto de lo que me sucedió no me dio COVID-19 pero ya saben que ahorita por una gripa en los trabajos o te mandan a trabajar desde casa o te mandan a hacer una prueba para poder ingresar al establecimiento de trabajo y bueno me tocó y me mandaron al seguro a hacerme una prueba la cual en el seguro no me la hicieron porque no iba tan grave entonces ellos procedieron a darme una incapacidad que tedioso es este tema no amigos para los que quieren saber cómo cobrar una capacidad este es el vídeo ideal espero poder ayudarte y solucionar algunas de las dudas que tengas primero que nada para poder cobrar una incapacidad debes de estar dado de alta en el IMSS la cual en el momento en que entras a trabajar ellos te dan de alta y te empiezan a descontar esa aportación que tú das al IMSS y con el cual tú puedes recibir ese beneficio que es la incapacidad ya sea incapacidad por COVID-19 o posible COVID-19 o algún accidente laboral o también las embarazadas ellas también reciben su incapacidad para poder cobrar esta incapacidad bueno en el IMSS no te dicen nada ellos te hacen el chequeo te dan tu hoja sabes que con esto puedes cobrar tu incapacidad pero si tú no preguntas ellos no te van a decir ah oye saliendo de aquí tú puedes ir a cobrar tu incapacidad a tal lugar o tienes que hacer esto o para que sea más fácil puedes hacer esto ellos jamás te van a decir no sé si sean protocolos o qué onda o no te quieran pagar o te la quieran hacer tardada para que tú no cobres esa incapacidad o no sé qué esté pasando y bueno este vídeo lo hago para que puedas cobrar tu incapacidad sin ningún problema y te quites de dudas como es te dan esta hoja que es un certificado de incapacidad te dan una copia asegurado y una copia patrón el copia patrón pues se lo llevas a tu jefe a tu jefe directo o a recursos humanos dependiendo de la empresa a donde estés o a enfermería según como lo establezcan ellos y la copia asegurado es con la que tú puedes ir a cobrar esa incapacidad y dónde cobrar esa capacidad pues muy sencillo puedes ir al banco y tiene un código de barras por donde ellos escanean y les aparece el monto que te deben de dar pero no es en cualquier banco por ejemplo aquí en Saltillo en Coahuila es Bancomer y creo que en muchos estados también es Bancomer pero no se dejen llevar a lo que les estoy diciendo pueden buscar allí en internet que bancos están afiliados con mi unidad familiar o qué bancos en este estado puedo cobrar de hecho yo busqué en internet y me apareció un listado donde aparecen todos los estados y qué banco corresponde a cada estado o comunidad allí te aparece en el mío apareció Bancomer fui y escanearon pero lástima yo investigué demasiado tarde ya que en el IMSS pues no te dicen nada nada más te dicen aquí está tu hoja con esa puedes cobrar ve al segundo piso ve al primer piso y bueno te traen de vuelta en vuelta porque también hay otra opción donde dentro de un módulo ahí en el seguro donde tú llevas tus papeles llevas tu credencial de lector llevas un comprobante creo que de domicilio tu una cuenta un estado de cuenta con clave interbancaria y un documento que avale tu número de seguro social ah y bueno no olvidemos la hoja que te da esta es la hoja y ahí te das de alta para que cada vez que te incapacites o te den una incapacidad ya no tengas que hacer tanto papeleo nada más este pues te depositan porque tú estás dando un número de cuenta y ese se queda registrado pero si tú quieres cobrar esta opción es un poco tardada yo fui y yo fui de hecho la primera vez que fui me dijeron no hay sistema y bueno un problema que tenemos siempre pues es el tiempo muchos trabajamos trabajamos por lo regular en la mañana de que será 6 7 8 de la mañana a 2 3 6 de la tarde según el turno que tenga y pues no nos da tiempo de ir a cobrar esa incapacidad que fue lo que me pasó a mí fui un día me dijeron yo pedí permiso en el trabajo fui y me dijeron sabes que no hay sistema y yo así de oye pero si es el único día que tengo pues si lo siento no hay sistema volví a ir me dijeron es que solamente damos 30 fichas tienes que venir desde las 4 de la mañana agarrar una ficha y oye 30 fichas para que serán un millón de habitantes o sea pues o sea no todos van al IMSS verdad pero si un porcentaje pero no van 30 personas van más por día y se me hace muy muy tardado ese esa forma por eso yo les sugiero que vayan al banco en el banco te van a pagar esa incapacidad obviamente no te pases de los 30 días para poder cobrar esa capacidad desde el día que te aparece ahí en la en la hoja de copia de asegurado desde el día que te dieron la incapacidad a los 30 días no te pases de esos días y yo creo que vas a poder cobrar tu incapacidad sin ningún problema y bueno también otra opción que descubrí ahí en ese módulo me dieron un correo electrónico pero ojo ese correo electrónico que me dieron en la parte principal del correo decía Coahuila no sé qué es IMSS o subsidios no sé qué algo así pero en el correo la primera letra venía con mayúscula y yo lo escribí tal cual como venía y resulta que mi correo nunca les llegó ¿por qué? porque yo escribí con mayúscula la primera letra pero recordemos que para escribir un correo siempre son con minúsculas no con mayúsculas y un día que volví a intentar a mandar el correo le modifiqué esa mayúscula puse una minúscula y tal llegó llegó el correo me contestaron y me dijeron me pusieron ahí que gracias por mandar los papeles si hay algo mal nosotros te avisamos o nos contactamos contigo y bueno creo que son trabas que ellos mismos ponen o no sé o yo estoy muy salado pero no lo creo yo creo que hay muchas personas así como yo que quieren saber cómo cobrar una incapacidad y no lo saben y bueno ya les di algunas opciones de poder cobrar su capacidad y créanlo háganlo a tiempo porque si lo hacen ya después pasando el tiempo les van a decir que no no se los van a pagar y bueno yo creo que para ellos es mejor que no te paguen pero no se me hace justo porque bueno te hacen el cobro de tu aportación es así semanal en tu en tu nómina y bueno pues no y bueno amigos creo que es todo lo que quería decirles muchas gracias por ver mi vídeo los invito a suscribirse activar la campanita y denle like a mi vídeo si te gustó déjate un comentario y pon alguna de tus dudas o pon alguna solución a lo mejor tú tienes otra forma más rápida más efectiva para poder cobrar esa incapacidad esa fue mi experiencia y es lo que yo les comparto hasta la próxima amigos ¡Gracias! ¡Gracias!